¡Acesudar a H&M! Mirá, nosotros como cierre del año deportivo en el club siempre hacemos un campamento en el cual se junta el rugby infantil y el hockey infantil de los 14 años para abajo. En este momento hay alrededor de 260 chicos, 40, 50 chicas de hockey de las mismas edades y hacemos el cierre de esa manera de la temporada. ¿Cuántos días van a estar acá acampando? Son dos días, nada más que dos días en el cual nosotros le estamos dando el cierre a la temporada. Y la lluvia trae un poquito de complicaciones pero lo hace más divertido. Sí, no, no, es un atractivo especial. Nosotros siempre que hacemos campamento da la casualidad que hay lluvia. Así que ese atractivo ya lo tenemos incorporado. Bueno, se suma el Club Tilcara a la edición 2018 del Once por Todos. Nos sumamos al Once por Todos para poder ayudar y colaborar, que es lo que se le enseña a los chicos acá en el club. Así que bueno, colaboremos. Ya están llegando gran cantidad de donaciones. Ya hay un montón de donaciones, podemos ir a ver las que están adentro del quincho. ¿Ayudar hace bien? Ayudar hace bien y al alma hace muy bien. ¿Verdad, profesora, ayudar hace bien? Hace muy bien, ayudar hace muy bien. ¡Aquí suerte hace bien! 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 Gracias.